A continuación, nos vamos con este, este joven que lo quieren los niños, esa adoración también de chicos y grandes, presentamos este hombre que trae una vestimenta multicolor, Alebrije, y lo acompaña Cuije, su amuleto de buena suerte. Y ahora señoras y señores, el actual campeón de peso medio, Juan Pález. Su capacidad lo ha convertido en internacional. El líder, de la cuarteta más espectacular de los últimos tiempos, de los Viper. Pero antes, otro invitado. Sí, efectivamente viene llegando, también conocido como el Tigre Blanco. Con ustedes, Máscara Sagrada. Después de una larga concentración en el Tíbet, estuvo alejado de los cuadriláteros y también de los hexadriláteros. Enlace con la empresa, con triple A, es un fenómeno de popularidad. Y así llega al escenario, con ustedes, Octagón. Y si de maldades se trata, bienvenidos a la sucursal. Este par de caballeros, nacieron para desprestigiar al prójimo. Y no se andan con medias tintas cuando quieren acabar con los rivales. Su propósito es, en las grandes funciones, destrozar al que esté enfrente. Y para ello se han preparado. Bienvenidos sean, pues, este par de ilustres malvados. Está el superluchador, The Monster. Y su aliado, Shoki. Señoras y señores, es el momento de presentarles al actual campeón de peso medio. Líder de la cuarteta más impactante de los últimos tiempos, Spyber. Se pasea como un auténtico guerrillero. Él viene por todos los galardones del verano de escándalo. Con ustedes, Psicosis. En una reciente gira del director y presidente de la triple A, Antonio Peña, por tierras japonesas, se volvió a encontrar con este gladiador. Y no dudó en invitarlo a las tres veces estelar. Este luchador estaba anunciado como sorpresa. Es oriundo de Puerto Rico. Y le conocen como... Jason. ¡Lucharon a una caída, Capitanes, Jason y Octavio! Y al grito de saco chispa, si no soy diablo, comienza esta batalla. Donde han tomado la iniciativa Monster con Choki, Jason y Psicosis. Sus víctimas, Octagón, Máscara Sagrada y Alebrije con Cueje. Totalmente de acuerdo. Después de esta presentación, vámonos entonces con el importado, con Jason. Que viene bien apuntalado por Psicosis. Aquí debe haber dramatismo. También debe haber, pues, esta lucha cerrada. Y muy pegajosa, muy pegadita. Quiero decir, Octagón. Aquí está, es a una caída esta lucha. Octagón tendrá que, pues, venir a manejar este timón. Que hace tanta falta en los técnicos. Y ahora viene acompañado de Máscara Sagrada y de Alebrije. Vámonos. Entonces a la velocidad. Tiene que haber velocidad en esta lucha. Porque está Máscara Sagrada. Y ustedes saben. Sí, perdón, Jesús. Adelante. Gracias, mi querido Arturo Rivera. Estamos viendo ahora con una butarga muy espectacular a Psicosis. Que le encargó el cinturón a los que apoyan a la triple L en primera fila. A ver si se lo devuelven. Yo creo que sí, son del barrio Santo Domingo. Ellos son muy honestos y leales. A los maestros universitarios de Soraya. Sí, mira, Jason. Bueno, pues, cuidado. Cuidado, porque ya sabemos cómo se las gasta este angelito. Máscara Sagrada ya tiene desacustada la tapa. Y cuidado, viene el conteo por parte del tirante. Es que ahora está trabajando muy bien, rápido. Ojalá y pueda conservar esa ecuatumidad. Lo dudamos mucho, pero vamos a esperar. Alebrije aquí se está enfrentando. Ajá, mira nada más. Ya viste su vestimenta, Jesús. Sí, muy espectacular y multicolor. Policromática. Pero también de Monster, compadre. Sí, también es. Mira, la máscara. A él me refiero. Mira. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, qué bonito. Qué chulada. Tiene siete colores los del arco iris. Y tiene siete problemas con este alebrije. Ah, qué hermosura. Qué vuelo. Qué parcimonia. Y llega a armar su tremenda bronca el Chucky. Le pega al aire. Y es recetado de esta manera. Sí, mira. Pero no se deja, mira. A la zona del aguayón. Y se quita correcto. Y pues ya haciendo, haciendo de las suyas. Ahora aparece Alebrije para conectarle estas patadas. Otra vez se vuelve a meter. Y le dice. Ah, qué hermosura. Viene Chucky. Y falla las patadas. Se hizo un lado de Monster. No, es cierto. No es de Monster. Es este. Es de malvado. Chucky. Sí, ¿verdad? Y mira. Y le grita al público Chucky. 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 Chucky lo quiere. Lo quiere. Sí, es apreciado en el norte. Pero cuidado. Espalda plana para el pequeño. Y no vale porque cuenta, obviamente, Alebrije. Y se molesta Chucky porque piensa que el tirante se le ha contado. Y una vez más, dice, por si acaso. Se va sobre Chucky. Que maneja las patadas voladoras también de forma impresionante. Oh, tiene graves problemas Chucky. Y ahí están festejando, no la victoria, pero sí una serie de exabruptos que cometió de Monster. Y Chucky. Tiene un grave problema de actitud. Y aquí está. Técnicos, técnicos. Ah, no México, México. Porque Jason es de Puerto Rico. Por eso salió en arbolando la bandera de la Unión Americana. Y Jason se molesta. Vea usted este torneo de cuatro caminos. ¿Cuántos luchadores aquí, Jesús? Los mejores del mundo han pasado aquí. Incluido a Andrés Gigante. Incluido él. Y muchos más. Una larga lista. Este Jason es actualmente campeón de parejas. Con Leatherface. Cierto. Irónicamente hermanos, pero rivales. Porque ya decías que Jason ha sido contratado por la Triple A. Exactamente. La Triple A se trajo a Jason. Y Leatherface pertenece a la Triple L. La gente está sumamente molesta con este hombre, con Jason. ¿Por qué anda haciendo de las suyas? Ya había venido a México en alguna ocasión, Jason. Sembró el pánico, el terror. Y vámonos. Uno. Dos. No lo pueden dejar fuera tan rápido. Usted está viviendo esta emoción en el torneo de cuatro caminos. En la lucha denominada Verano de Escándalo. Diez años de la empresa Triple A. Décimo también. Verano de Escándalo. Que en esta edición tiene cabelleras. ¡Ah! ¡Qué manera de impactar! Máscara sagrada. No se anduvo con rodeos para demostrar su valía y poner al puertorriqueño en su lugar. Cómo se apoya del poste. Y Jason sufre las consecuencias. Don Jesús Úñiga y González. Gracias Arturito Rivera y García. Ahí está justamente Octagon. Que tiene que enfrentarse a Psicosis, el actual campeón de peso medio. Señoras y señores, Psicosis pide el apoyo para sus correligionarios. Octagon. Veanlo. Qué ágil. Qué hábil es. De gran experiencia. Lo tiene todo este hombre. Porque además de eso, el público lo adora. Lo idolatra. Contra las cuerdas. Aquí, él ganó alguna vez un torneo importante. Y entre otras cosas... Rey de Reyes. Sí, exactamente. Y Andrés Maroñas, tú estás en Baxter. Bien, pues sí. Efectivamente nos encontramos con el zorro. Este escenario le asienta. Porque aquí hace un año usted ganó. Así es, señor. Hace un año estuve en el verano de escándalo 2001. Y ahora tengo la oportunidad. Este escenario para mí es como mi casa. Me siento muy seguro. Ahora viene una lucha de apuestas. Así es, señor. Pero no importa. Pueden ir las que sean campeonatos, apuestas. Electro, tú traes seconds. Yo también traigo seconds. Tú me tienes sorpresa. Y yo te tengo una sorpresa. Tú, mira. Ahora mi sorpresa. Mírala, Electro. Mírala. Mírala. Aquí tenemos a la señora Lady Apache. Pues me da mucho gusto venir de invitada del zorro. Es un verdadero placer. Es un excelente luchador. Yo creo que eso es mucho lo que puedo hablar. Pero la verdad, yo creo que él lo va a demostrar arriba del ring. Y yo tengo toda la confianza en él. Por eso nunca dudo en venir. Adelante, Jesús Zúñiga. Gracias. Bueno, pues ahí están las sorpresas que continúan llegando hasta este escenario. Jason en problemas. Esta es Máscara Sagrada. Que hace la vela. Este movimiento que requiere de concentración y mucho equilibrio. Y Jason no sabe por qué la gente le da de pitos. Se quita de inmediato el Tigre Blanco. Y ahora pretende sorprender a Jason que lo baja con ese topetazo. Tiene la cabeza dura. Le brige. Llega al relevo. Y en este mismo se lanza con patadas perfectas directas al pecho. Mi querido Arturo Rivera. Esto se pone con más sabor que a cada momento. Qué movimiento. O sea, tiene una velocidad impresionante esta batalla. Vean nada más qué manera de aterrizar a la humanidad del alebrige. Patadas al pecho. Se siente en todo el escenario cuando grita arriba los Vipers. E ingresa el cuije. Y la mascota es tratada de esta manera. Bueno, así trataron también al Chucky. No veo por qué no. Se metió. Se metió a la danza de los caballos. Y ahí lo deja medio crucificado. Va a llegar. Se quita y se sigue. Qué bárbaro. Se siguió Psicosis. Y ya ha crecido el castigo el Chaparrito. Se lanza. Pero no, solamente a la Rorro, nene. A la Rorro ya. Y que vaya, que vaya. Leo ya sabe bien. Leo y me aceleró. ¡Ah, ja, ja! Qué manera de responderle Psicosis. ¿Qué le pasa? Bueno, se queda ahí clavado. Después de ese castigo. Aquí está Octagón. Haciendo sus movimientos espectaculares. Otras cuerdas. Este hombre va a volar. Va a volar. Hay que verlo con ese super tope. Y se lanza con todo sobre el Monster. Ambos quedan ahí. El impacto fue brutal. Jason, también máscara sagrada. ¿Qué está esperando? Ah, el tigre blanco estaba cazando a su presa. En este caso resulta ser Jason. Swim abanica con esa patada. Pero sí. Ah, casi, casi. Estuvo a punto de golpearlo. Pero le falló en la distancia. Vuelve a intentarlo. Lo logra. Golpe a la nuca. Vean el vuelo de Octagón, eh. Mira el cuello, el cuello. Impresionante. A ver, hubo foul. Ok. Ah, la máscara. La máscara. Eso fue. Jason perdió la dimensión. Arrebató la máscara. Y a coser y cantar. Y los referis también discuten. Vamos a ver. Usted decía, no teníamos la imagen, por supuesto. Conozca, aunque sea de manera momentánea, máscara sagrada. Sí, es claro. Es claro el resultado. Bien la descalificación. Máscara sagrada. Los técnicos ganan esta lucha. Esta lucha es del orgullo. Era de la concentración. La lleva bien. Muy bien, Octagón la manejó. Y hoy, hoy un reencuentro, no Jesús, Octagón. Sí. La verdad que, mis respetos. Con todo el cariño reciben a Octagón este público. Definitivamente, por descalificación, no sabe igual, pero cuenta de todas maneras Andrés Manuel. Sí, sí, ciertamente. Muchas gracias Jesús. Este es el aplauso del respetable en el torneo de cuatro caminos. En el Estado de México, porque los técnicos, los técnicos han ganado. Se levanta bien con esta lucha, máscara sagrada, toda vez de que le quitan la tapa. Brilla Octagón. Yo creo que Octagón, como dice Arturo Rivera, es el reencuentro. El reencuentro con la lucha libre profesional, con lo que él sabe hacer. Y además, lo hace magistralmente. Bien, el resultado, pues, ha terminado. Y esos son los resultados que quedan guardados en la memoria. En la memoria por muchos, muchos años. Diez años de triple A, que está cumpliendo justamente con este verano de escándalo, don Jesús. Exactamente, mi querido Andrés. Este escenario es justamente una de las casas importantes de la triple A. Aquí vamos a ver la forma en que se lanza con tanta decisión octagónica. De cabeza se golpea. Ahí, afortunadamente, su gran fortaleza y su preparación física no pasa a mayores. Y después esto, que Jason pierde la cabeza, siendo triple A o triple lo que sea, se enoja con el tigre blanco y le arranca la máscara. Esto es suficiente para una descalificación. ¿Sabes qué, Jesús? Hay movimientos milimétricos. Un milímetro más, no estuviéramos gritando así. Estuviéramos quizá en silencio por esa caída de octagón. Sí, es peligrosa. La lucha libre puede quitarte la vida en cualquier momento. Producirte una lesión que te retire de por vida. Pero eso es parte de la historia de verano de escándalo. ¡Suscríbete!